El pasado 16 y 17 de noviembre se realizó el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística, donde la Escuela Gimnasia Metropolitana se llevó gran cantidad de medallas en todas las categorías. Por esto realizaron una actividad para reconocer y motivar el gran trabajo de estos atletas en el Gimnasio 2 de La Sabana. Para los entrenadores de esta academia y también los atletas, este fue un campeonato de mucho provecho. Mire, esto es un trabajo de hace varios meses, se empieza a trabajar desde el principio del año con la preparación de los chicos, en la parte de preparación física, lo que es flexibilidad, fuerza, trabajar elementos durante todo el transcurso del año, para cuando se va acercando el Campeonato Nacional, que es en el mes de noviembre, unos dos o tres meses antes, ya empezamos a trabajar con las rutinas. En el transcurso del año, tratamos de participar en torneos tanto nacionales como internacionales, para foguearnos para este Campeonato Nacional, que para nosotros es la parte más importante de los entrenamientos de todo el año. Estuvo, para mí fue el más alto que he visto hasta el momento, hay muchos más atletas del nivel élite que antes. Los y las gimnastas hicieron gala de sus medallas, como Fabián Hernández, que se llevó dos oros, una plata y un bronce en nivel 6. También Camila González, quien fue campeona en Excel Plata. Bueno, me sentí muy bien, fue muy divertido ir, sí estuvo complicado y fue muy bonito participar con ellos. Bueno, hacemos todos los aparatos, que serían anillas, piso, salto, hongo y barba, si no me equivoco, siento que me falta alguna, pero... Y me gané en barba, en todas menos en barba. No, fue que yo empecé a ver videos y de ahí me inspiré, entonces quise ser como ellas, entonces siempre me esforcé para lograr serlo. ¿Cómo te sentiste en esa primera experiencia en campeonato nacional? Súper nerviosa y un poco asustada y todo. Bueno, de que no lo practicaba desde hace mucho, pero hacía como rollos adelante y eso sí lo aprendí, no sé de dónde. Y también vueltas carretas y después no sé qué me dio, que me di cuenta que estaba en la gimnasia y la gimnasia pues tenía ese tipo de cosas. Y en este campeonato, contanos, ¿cómo te fue? Muy bien. ¿Cuántos años te ganaste? Dos de oro. ¿Y en qué? Una en salto y la otra en piso. En esta actividad compartieron atletas, familiares, entrenadores y amigos.